a ministerios, a ministerios que Dios ha llamado mi armadora no se le puede poner piedra de tropiezo y hay personas que por antojos porque no le agrava a la persona, porque no le cae bien lo marcan por antojos hay pobres de Jesucristo yo hablo duro y sigue, mire Pablo pensaba de esa manera trataba de no poner en tropiezo a nadie y no era que Pablo era contundente en su mensaje porque si alguien era celoso con las cosas de Dios, era el apóstol Pablo Pablo mencionó a dos personas en la Biblia, dos personajes que tienen nombre, ¿tienen nombre o no? ¿lo dijo él o no? este es la mente a correr, ¿quién era? que le dijo me han me han estorbado muchas veces díganlo duro Alejandro y había otros más Emineo y Fileto por ahí muchas veces estos me están sirviendo como a obstacalizar el ministerio, gloria del Señor mi alma adora a Dios y tenemos que tener cuidado amado mucho cuidado de no poner piedra de tropiezo o ministerio que Dios haya llamado y voy a citar voy a citar cuando los apóstoles fueron amenazados y lo llevaron ante el concilio y había un hombre allí llamado Gamariel y pidió permiso y le dijo saquen estas personas afuera se refería a los discípulos y Gamariel le dijo a aquel juzgado a los que estaban allí le dijo miren por ahí se levantó Teudas y levantó unos perseguidos unos seguidores y Teudas murió y el grupo se les hizo después se levantó Judas y levantó otro grupo Judas murió y se desapareció el grupo y Dios pero tengamos cuidado con este grupo porque si ellos persisten y siguen predicando y estas personas son de Dios tengamos cuidado que no estemos luchando contra Dios porque lo que es de Dios permanece hay poder en Jesucristo entonces hay ministerios que son de Dios no están con nosotros pero son de Dios mi alma adora a Dios predican lo mismo que en la sana agostina no le podemos ser piedra de tropiezo a hombres y mujeres que Dios ha llamado al ministerio gloria al Señor para siempre por X razón de que no están en medio de nuestro gloria al Señor mi alma adora a Dios el tropiezo amado cuando Pablo habla de no poner tropiezo cuando Cristo dijo hay aquel que pone tropiezo a uno de mis pequeñitos dijo mejor es que se agarre una piedra de bolillo se le amarre el cuello y se tira profundo de la mar mi alma adora a Dios porque no estás tratando contra la iglesia sola estás metiéndote con el dueño de la iglesia con el autor y consumidor de todas las cosas que es Jesucristo mi alma adora a Dios no poner tropiezo gloria al Señor una vez yo me dio con predicar un mensaje de amor y los mensajes de amor son los más bonitos que cuando se le dice la verdad porque si a ustedes esconden la verdad hermano eso no es un mensaje de amor y yo termine de predicar el mensaje y ser llamado y pasaron algunas personas luego que termino yo no sé por qué la gente se cuida de lo que les rodea si ya Dios lo sabe Dios sabe mi salida y mi entrada mi costarme y mi levantarme no para que la iglesia no me vea no para que los hermanos no me vayan a miren luego que termino que estoy bajando de la tarde una hermana misionera por 30 años mis hermanos Dios me habló en el mensaje y yo quiero que ustedes oren por mí aquí porque esto no pasó como los demás tan feo como tan franco hace 5 años que yo no le hablo a mi hermana y así es misionera y algunos recién convertidos dirán y esto sucede nosotros predicamos la verdad porque no queremos ser religiosos hipócritas es para que entiendan que nosotros predicamos la verdad de Dios mi armador a Dios y yo creé por ella y por el tropiezo en un momento pequeñito aún yo podía tocar el tema del matrimonio podía tocar por el tropiezo porque hay esposos que le ponen tropiezo a sus esposas en la misma iglesia en la misma iglesia mi armador a Dios cristianos pueden ser los dos gloria al Señor mi armador a Dios y ponen obstáculos eso es tropiezo había una hermana que era bien avivada en la iglesia cantaba era tremenda en la iglesia y el esposo era inconverso y había campaña de damas y ella dijo al Señor en el cuarto Señor yo quiero ir a esa campaña tú sabes que mi esposo es inconverso tu palabra dice que yo tengo que someterme en la cabeza de hogar ¿cuántos creen que el esposo es en la cabeza de hogar? Amén Dígalo duro Amén Mi alma dura Dígalo duro Dígalo duro Aleluya Tiene cinco minutos para que le vaya y le pida permiso a la esposa para que usted lo diga Parecen piedras pero es maná y el esposo le dijo tú no vas para esa campaña no vas no vas y ella quería esa campaña esas campañas que se daban en otros países como decía la hermana que cantaba ahorita que eso era rompiendo los hermanos empezaban a cantar desde la guaguita hasta llegar a la iglesia llegaban encendidos entraban por la puerta el que veían un abrazo y ahí y llegó el día el primer día de la campaña y la hermana estaba pidiendo a Dios y el señor le dijo vístete que vas para la campaña vas ahí pero señor tu palabra vístete y ella se viste en el cuarto con su traje blanco con su moño y se mete la vida debajo de su brazo y cuando va saliendo él se le enfrenta en la sala y le dice te dije que no iba para el culto esta noche ni menos para esa campaña ella se quedó en medio de la sala y testifica a él él porque eso sucedió yo no lo leí en ningún lado testifica a él que una mano grande gigante llenó la casa lloy a Cristo aleluya eso lo testifica a él escuché bien que estoy haciendo uso de esas palabras que dijo que llenó la casa y le ha dado un bofetón en el hocico y usted bueno el señor pelea y cuando el señor no pelea aleluya cayó en la sala ella fue para el culto cuando vino todavía estaba anestesiado para que no le ponga piedra de tropiezo a mis hijos hay poder en jesucristo no le pongas piedra de tropiezo a mis hijos Dios del señor lo que hebreo 10 31 dice horrenda cosa es caer en las manos de un dios vivo por eso es que a veces yo digo gloria al señor que la iglesia tienen que respetarla mi alma adora a Dios porque hay uno que pelea por nosotros y hay un hay para que pongan escándalo a la iglesia de jesucristo mi alma adora a Dios y ponen tropiezo gloria al señor no solamente mire el bar Cristo el señor y dijo si tú vienes a traer una ofrenda al altar y ahí te recuerda que tu hermano tiene algo contra ti te dijo olvídate de esa ofrenda no la cuesta pero te dio la solución que solución te dio vete y reconcíliate con tu hermano vete y reconcíliate con tu hermano habla con él y pide perdón entonces luego tú puedes venir y traer la ofrenda del señor mi alma adora a Dios porque los débiles ven todas las cosas al mal nuevos recién convertidos el mundo los días fue la gloria del señor yo a veces me hago una pregunta y yo quiero que usted se la haga en esta tarde el mundo no nos quiere a nosotros no nos hagamos de ilusiones y si el hermano valga no me quiere a mí ¿quién me va a querer? si usted no me quiere a mí que es la iglesia ¿quién me va a querer? si usted no me busca a mí ¿quién me va a buscar? si usted no me visita a mí ¿quién me va a visitar? si usted no se sienta conmigo a la mesa y comparte un pedazo un pedazo de pan conmigo ¿quién lo va a hacer? y usted mira hermano porque hay vecinos buenos hasta que pase el otro día usted le pasa por el lado y no le hablan usted dice porque usted es luz y eres tiniebla y dijo que es todo que la tiniebla y la luz no mueren con conar gloria a diosa de lucha le va a caer mal usted a cualquiera pero afuera aquí no aquí tenemos que caernos todos bien hay poderes en Jesucristo a que el hermano grita póngase dos tapones en el oído gloria al Señor gloria al Señor mi alba gloria al Señor pero si usted no me ama a mí ¿quién me va a amar? si el mundo me aborrece el mundo no me quiere Cristo dijo que no nos iba a que ver el mundo por eso que la puerta del palo dice que el amor está derramado dentro de nuestros corazones gloria usted ama a su hermano ¿cuánto ama a su hermano? levante la mano amén no, levante la mano yo quiero ver manos manos levante la mano ¿quién ama a su hermano? amén pues si usted ama a su hermano levántese de ahí y denle un abrazo denle un abrazo denle un abrazo denle un abrazo su hermano un abrazo déle un abrazo a su hermano y diga que lo quiere mucho que lo quiere mucho abrace a su hermano abrácelo abrácelo dígale yo lo quiero mucho yo lo quiero yo lo quiero dígale perdóname si te ofendí abrácelo 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 ahí lo quiere aproveche ahora mi alma adora Dios Cristo dijo que el mundo si en el árbol le hicieron esas cosas ya no se hará en el seco vamos a amarnos los unos a los otros y no poner tierra de tropiezo a nadie denle un abrazo a su hermano gloria al señor mi alma mi alma adora Dios abrácelo 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 y dígale yo te amo yo te quiero confiesalo para vos que yo te quiero perdóname si te ofendí hay poder en Jesucristo la unidad de la iglesia hasta ahora ustedes están alcanzando muchas pistolas muchas gloria al señor para siempre y alcanzarán más si hay más unidad gloria al señor cuando la traigan cuento para el mar diga no me hable de mi hermano no me hable del pastor háblame de Cristo para bien de mi alma ah mire mi esposa el pastor que no me hable de nada y háblame de Cristo de Cristo de Cristo de Cristo y este crucificado mi alma adora a Dios cosas que edifiquen para nuestra vida gloria al señor para siempre mi alma adora a Jesucristo usted usted es mi hermano y mi hermana donde quiera que yo lo vea mi alma adora a Jesucristo y así es que tenemos que actuar para que el mundo vea que Cristo fue enviado por el Padre para que el mundo vea que yo soy en ellos y ellos en mí hay poder en su nombre no voy a hablar de necesidades no voy a hablar de lo que habla Juan voy a hablar de que no pongamos piedra de tropiezo a nuestros hermanos que no pongamos piedra de tropiezo a ministerios que son de Dios y analicemos y pensemos antes de hablar y voy a culminar con esto porque siempre hay personas que usted tiene que aprender esto ahora ya no salude a nadie ahorita nos damos otro abracito más para que usted coja esta frustración para usted que esté bien que por más bien que usted haga las cosas mire lo que va a pasar un papá y un niño salieron del campo con un burrito y el papá le dijo al nene montate en el burrito y el nene se montó y cuando pasaron dos casas o tres casas adelante los que vivían pues dijeron mira que nene más abusador en vez de dejar el papá en el burrito va a él el papá está más viejo le dijo y el nene dice papá montate montese usted se montó se montó el papá y tres casas más adelante y dice pero mira que el señor más abusador el pobre niño a pie y él en el burrito entonces le dijo pues nene montate en el burrito pasaron seis casas más adelante y dijeron mire que abusador esos dos van a matar el pobre burro dijeron pues nene bájate vamos a bajar cortaron una vara amagraron al burro pusieron la vara por el medio y empezaron a cargar los dos seis casas más adelante pero mira que bobo en vez de burro cargarlos a ellos ellos cargan al burro como quiera van a hablar como quiera van a asilar procura que lo que digan sean mentiras para que seas bendecido por Dios Dios te bendiga en esta tarde